Me llamo Enric Franques Adolf y esta es mi historia. Nací hace 21 años en San Juan del Vallés, Barcelona. Tras una infancia feliz, mi experiencia en el mundo del fútbol empezó cuando tenía 9 años en la cantera del Barça. Ahí pasé 11 años en los que me enseñaron a ser mejor futbolista y mejor persona. Hubo entrenadores que me marcaron, como por ejemplo Albert Puig. Le estoy muy agradecido porque él confió en mí en mi etapa de formación. También estoy muy agradecido a Gabri, que fue mi entrenador en Juvenilada del Barcelona. Él fue quien me reconvirtió lateral izquierdo, cuando había jugado toda la vida de extremo. Es en esa posición en la que me encuentro más cómodo, aunque también he jugado como interior izquierdo, extremo izquierdo y lateral derecho. De la cantera del Barça pasé al Sabadell y al Gaba. Fue entonces cuando el Villarreal se interesó por mi fichaje. Llevo dos años aquí y el balance es muy positivo. El primer año no puedo negar que fue una temporada difícil. Era la primera vez que salía de casa y fue un año de adaptación. Pero la verdad es que colectivamente fue un año espectacular. Este año, a nivel personal y colectivo, ha empezado muy bien. Estoy participando bastante en el equipo y estamos en una dinámica muy positiva. Fuera del fútbol os cuento que me gusta mucho viajar, compartir tiempo con mi novia y mis amigos y jugar a pádel. Además, en invierno me gusta mucho ir a la montaña y desconectar. Aquí en el Villarreal he tenido la suerte de reencontrarme con excompañeros de mi instancia en el Barça, como Roger, Xavi y Carlos. Todos nos llevamos muy bien. La verdad es que hay un vestuario con muy buenas personas y con gente humilde. También utilizo mi tiempo en formarme. Estoy estudiando marketing en la universidad a distancia por las tardes. Siempre es importante tener algo más aparte del fútbol. Nunca sabes qué puede pasar y los estudios pueden ser una gran ayuda. No me gustaría acabar de contaros mi historia sin acordarme de mis seres más queridos. Echo de menos a mi familia y amigos. Soy una persona muy familiar y me gusta siempre estar rodeado de gente en casa. Desde aquí les mando un saludo. A ellos y a todos vosotros. Siempre andaban. ¡Gracias!